MITOS DEL RANCHO por eso a veces las vacas no traen leche los cielagos son ratones viejos fíjate y las mordidas de coyotes retoñan cada año por un decir si te muerde un coyote hora 27 de diciembre el 27 de diciembre que entra te duele ira aquí aquí tengo una mordida de coyotes y donde me retoñan unas dolencias se tuerce uno de a tiro y se queda como un chicharrón y los coyotes para chingarse a las gallinas las hipnotizan las traen ya vuelta y vuelta, las emboban